Contento y feliz de estar esta noche aquí con todos ustedes, pero sumamente conmovido de saber que el teatro en México sigue teniendo el mejor nivel que en cualquier lugar del mundo. Y gracias por recordarnos que el teatro sigue siendo y será este arte efímero, pero que si está bien hecho, algo pasa y se queda por el resto de nuestros días en el corazón. Muchas gracias a todos. Solamente me queda agradecerles, agradecerles por la invitación y la verdad es que me quedé súper impresionada. Por eso es la hora de las horas y por eso he estado 31 años consecutivos por todo el mundo, 44 países. Yo sé que toda la gente, millones de personas han tenido demasiados sentimientos y emociones al verla, pero yo me quedo con muchísimo orgullo, orgullo de poder ver todo lo que han hecho en mi adorado país, México. Se los agradezco y de verdad felicidades. Muy bien, soy de toda mi vida a jalar un cordón, como este. También Sergio Carranza, Michelle Rodríguez, Luz Aldán, Paola Minguer, Marisol Meneses, Anaís Los, Irma Flores. Aiza Terán, María Panela, Lais Lenzi, Leo Pechner, Luigi Vidal, Alex Monge, Manuel Corca, Mauricio Hernández, Estíbales Ruiz, Mónica Campos, Erick Sandoval, Gustavo Robles, Luis Carlos Villarreal. Ahí ya se van viendo los familiares, ¿no? La gente, ya no sé por quién vienen, vienen por todos. Ok. Yé, Jacken García, María Perrón y Garza, Valentina Maldonado, Alexander Tavison, Alexander Debern, Juan Pablo Hermida. Obviamente también de la orquesta, integrada por Isaac Saúl, José Manuel Castro, Ollantos Orlando, Mario Cabuto. ¡Pues puede! ¡Pues puede! Y por supuesto agradecemos la colaboración del equipo creativo de Cameron McIntosh, a todo el equipo técnico y de producción local también. Productores Federico González Compeán, productores asociados, si ahí si no aplauden, no van a haber más temporadas, por favor, a la que quieran. Productores asociados, y de Camontane, Modes Líderes. Se venió a esta placa, Natalia Pérez. ¡Me ha gustado más! Muchas felicidades a todos, de verdad que el Teatro del México sigue siendo de este nivel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.